Rafting, cuadrimotos, kayak, termas y ascensos al imponente volcán Villarrica son solo algunos de los atractivos que ofrece Pucón durante el verano y que a pesar de la baja en el turismo ha atraído a unos 100.000 visitantes en lo que va corrido del año. El volcán, es imponente, es grande, queda cerquita aquí. Aquí es muy lindo todo, la gastronomía igual es muy rica. Anduve en kayak y ahora vamos para el lago Gaburga. El último fin de semana de enero, cientos de turistas llegaron hasta la playa grande de Pucón. Varios atraídos por la baja de precios en los arriendos de kayak y quitasoles. Hay de todo, pues bueno, termas porque hubo un tiempo, una semana que hubo lluvia, termas, todos los juegos acuáticos. Pero en general la parte turista y restaurant ha estado bien buena. Menos gente, eso ayuda mucho, se disfruta más la playa, se puede andar más tranquilo. Para comer la noche, la gastronomía está muy buena este año, eso se agradece. Baja que obligó al sector hotelero a ofrecer descuentos, lo que permitió cerrar con cuentas alegres. A pesar de no tener este gran, maravilloso evento del Ironman, Pucón volvió a tener bastante público. Nosotros como hotel no nos podemos quejar. Ha sido sacrificando un poco de precio, pero hemos tenido bastante movimiento. No hemos visto mucho movimiento brasilero. Yo diría que está llegando un 30% de lo que llegaba antes. Reducción de extranjeros que debiera mantenerse a partir de febrero, cuando los turistas nacionales marcan una mayor presencia. Por eso en Pucón ya está todo dispuesto para que la estadía sea mejor que en años anteriores. Aquí hemos solucionado un problema que era gravísimo y que fastidiaba mucho a los turistas, que eran los tacos de la tarde cuando regresábamos de Las Termas y de Caburba, de Curarreüe. Y hoy día en el sector del aeropuerto no hay tacos. Funcionan dos vías hacia Pucón y una hacia el este. Fin a la congestión que permitirá que más turistas lleguen a disfrutar de los encantos de Pucón y sus alrededores. Un balneario que se mantiene como el centro turístico del sur del país. Un balneario que se mantiene como el centro turístico del sur del país.